qué onda cachorrita soy diana sean bienvenidos de nuevo a este siguiente vídeo de starfighter recordemos que sacamos el primer final malo justo empezando la ruta de selen y estamos justamente en la decisión para ir al final mal o no pues obviamente esta vez no vamos a ir ya vimos qué pasó entonces según la guía perdonen van a estar viendo la guía conmigo o en tener déjenme chicarla alguien sí dice todo en ver no ir ahí no debería ir sol entonces laguna mejor me quedo en un área donde pueda verlos a todos y se hace lm notó algo que se me pasó a mí se leen has encontrado algo de interés ahora mismo nuestra misión es solamente investigar tres equipos abordarán la nave y recopilarán la mayor cantidad de información posible sobre los orígenes de esta nave estaba pensando que es un poco raro que a ver no fuimos nosotros fueron ustedes no veo nada en la rata aquí lo más probable fue una fluctuación de energía no sabemos hace cuando la nave lleva sin operar ahora cuando se empiezan a atacar que fue selen donde estás coño abel estás bien creo que es muy obvio que tenemos que elegir elegir la primera no pero vamos a checar si está esta esto es bien si qué pasó qué pasó no hicimos nada a ver está mal no tenemos que ir este lugar es inestable creo que aquí es cuando se apoderaron de la mente de abel no supongo esperen la data como no por fin lo que lo agarré pero coño esto se frito se quema la data vamos tenemos que llevar a verlo al médico se le ha ido a cargar a ver caín estas ayudas para que ayudar a ver with selen aunque llegar a ver con selen sale no necesito tu puto ayuda necesito que te apures nos movemos más rápido entre dos equinox faron tiberius tenemos que irnos ahora no me lo tienes que decir dos veces todos los equipos estamos desalojando ahora helios está sangrando tu oído en serio me siento un poco mareado nos tenemos que ir eso eso pasó de que de que este helios quedó herido no me acuerdo de la primera vez que jugué el juego que lo hice todo todo al wey otra vez recordando a su hermana la nave está abandonada que extraño no se utilizaron los módulos de escape lo único que indica que algo raro pasó es que el piso está cubierto de cristal roto entonces el piso está abandonado el piso está abandonado el piso está abandonado es que los cuales son los módulos de la gente que se trata de que el piso está abandonado todo se fuera ajuste. Todos los navegantes que estén listos, quiero que descifren esta data inmediatamente. Estarán asignados a sus puestos del puente en turnos. Espero queden el 100. La información que conseguimos en la nave debe valer la pena. O por lo menos, eso espero, ya que la nave tenía unos planes de contingencia tan agresivos. Y aunque no creo que tenga que decírselo, estén alertas en cualquier referencia sobre los Colteron. Combatientes, los quiero en forma y listos para la acción. Ahora mismo no hay misiones, así que descansen, entrenen y apoyen a sus navegantes. Eso es todo, se pueden retirar. Hoy estuvo un poquito intenso. Sí, mano. Te hiciste a cargo del asunto hoy, Selen. Buen trabajo. Gracias. Solo hice lo que debía hacer. Tú también estabas al palo. ¿Cómo que también estaba al palo? ¿Qué pedo? Es bueno saber que estoy con alguien que no vuela en cantos cuando hay una crisis. Sí, igual. Bueno, deberíamos descansar. Tienes razón. Buenas noches, Selen. Ok. Es mi día libre. ¿Qué me pongo? ¿Mi uniforme o ropa civil? Ay, ¿en serio me van a hacer elegir entre estas cosas? Creo que hasta no pasó la otra vez. Me pondré el uniforme, me pondré la ropa casual. A ver qué me dice la guía. Weird civil. La opción 2. Ok, vestir la ropa civil entonces. La ropa casual. ¡Wow! ¡Qué cambio, Helios! Oye, sí están pasando cosas diferentes en mi primera jugada. Jugada y así en orden, ya está mejor. ¡Wow! ¡Elios sabe genial con esa ropa! Estaba tan contento cuando compré esto en el mercado nocturno de las colonias, pero... Será apropiado. ¡Pasa romper cocos! ¿Sabes qué? Me veo súper, así que... ¿Por qué me debería importar lo que piense la gente? Eso... Además, estoy a libre. Diablo, se ha dormido tanto. Por lo menos ya no me molesta tanto la cabeza. Parece que Selen se fue. Me aseguro que se tuvo que levantar temprano para trabajar en el puente. El médico dijo que pasara por ahí para que me evaluaran y me quitaran los vendajes. Debo ir andando entonces. Perfecto, todo parece estar bien. Es bueno que ustedes, los combatientes, tienen tiempo de descanso. Todavía no puedo creer que el comandante ya tiene a los navegantes trabajando. Todos ustedes necesitan descansar luego de quedar heridos de esa manera. Gracias por preocuparse por nosotros, doctor. Para eso estamos. Agárralo suave, no hagas mucho. Y si te sientes mareado o te molesta la cabeza de nuevo, vuelve acá. Seguro, doctor. Hombre, todavía hay mucha gente aquí. Oh, a ver, está despierto. ¿Quién es ese técnico de mantenimiento al fondo? Primero le debo preguntar al doctor si puedo visitar gente. Creo que la primera vez le di la segunda, ¿no? A ver, aquí... Ok, la tercera opción, preguntar... No sé qué hay. Ok, primero le debo preguntar al doctor si puedo visitar gente. Bueno, pues... Ah, ¿tú crees que Abel está en condiciones de que lo visiten? Ah, sí, está muy bien. Su pronta recuperación es algo asombroso. Sin duda alguna fue uno de los más negativamente afectados. Estuvo inconsciente toda la noche. Me alegro que el daño no parece ser permanente. Ah, sí, 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 sí. Ella debe haber estado de interfaz en los sistemas cuando todo fue golpeado por esa retroalimentación. Ella ha estado consciente desde esta mañana. Ella ha estado consciente desde esta mañana, pero no responde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me gusta tu camisa. Y con eso yo me voy. ¿No deberías de descansar? Pues yo preferiría... Me acabas de acariciar la cúñica. ¡Ey! ¡Ya vamos a empezar! Trabajar con la data. ¿Sabes cuánto se pudo recuperar? No, en realidad no. ¿Piensas que podrías...? Ha puesto su mano sobre mi rodilla. Dime qué necesitas. Aparta. A ver, a ver. ¿Es en serio? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas, la uno? ¿En serio? Bueno, a ver. ¿Ir a ver cómo va la data por mí? Estoy loco por saber qué encontramos. Sí, está bien. Lo que quieras saber. Gracias, estaré aquí esperándote. A ver, ¿cómo? ¿Qué haces aquí? Ah, aquí vamos. Pues pasé a ver... ¿Qué? ¿Por qué? Vete y preocúpate por tu propio navegante. Largo de aquí. Ya, ya me voy. ¿Y qué es eso que tienes puesto? ¿Qué es esa...? ¿Qué? ¿Es esto atuendo de ira con...? Bueno, me estás lea en la palabra, perdón, pero no puedo decirla yo porque es en YouTube. ¿Qué? No. Me puse esa camisa porque me gusta. ¿Y tú no tienes un navegante por el cual preocuparte? Pues le dije a Abel que debería ver cómo va la data recuperada en el puente. Uy, opciones. A ver. El puente. Entonces voy a ir al puente, ¿no? Y aquí es donde ya empiezan más opciones. Sale. Todo, vamos al puente. ¡Wii! Vamos, vamos, vamos a Abel, Abel. ¿Cómo va? Hay mucho... Corre, corre, voy. Parece que todo el mundo está trabajando con la data que conseguimos. Lo más probable fue una fluctuación de energía. No sabemos cuánto tiempo la nave lleva sin funcionar. Le voy a preguntar, ¿cómo está? ¿Qué harán estos chicos? Qué raro. Aquí no aparece algo de... De eso. Será que... Le voy a preguntar cómo está. A ver, voy a elegir la uno. ¿Selen? Aunque sí cuenta cómo hablar con Selen. ¡Elios! Está bastante concentrado en su trabajo. ¿Qué estarán mirando? Lo voy a dejar tranquilo. A ver. ¿Qué estarán mirando? ¡Qué cara! La pantalla está llena de disparates alienígenas. ¿Estás confundido con el código? ¡Ah! Te cambiaste la ropa. Sí, yo... ¡Oh! Me veo mal. ¡Ah, no, no! Esas arrojas se ven tan bien. Está muy mono. Te ves muy bien. Quiero decir, es un buen conjunto. Yo... Es tan guapo. Ya se empezaron. De todas maneras, esta es la data que recuperamos del derrilecto. De todas maneras, esta es la data que recuperamos del derrilecto. Sí, no te sientas mal. Todos estamos súper confundidos con esto. Es algo nunca antes visto. Eso lo hace algo emocionante, ¿no? Sí. Bueno, definitivamente es de una especie que no conocemos. ¡Wow! Es emocionante, pero... Es un poco aterrorizante, ¿no crees? ¿Puede ser? ¿Por qué lo dices? Bueno, no se lo digas a nadie, pero... Se está inclinando hacia mí. Chisme, chisme, chisme. Verde. Pues, en realidad, me está perturbando bastante. Me preocupa que... ¿Sí? Olvídalo. Debería de volver a mi puesto. Ah, quiero chisme completo. Preparamos un algoritmo. Estamos esperando que... Ah, no tengo idea de lo que está diciendo. Solo asentiré con mi cabeza. Ok, hablemos luego. Está totalmente envuelto con la data nuevamente. Ok, me pregunto qué harán estos chicos. Bueno, mejor lo dejo tranquilo. Ok, vámonos de chismosos. Con la uno. Un grupo de gente está sentado alrededor de las computadoras. Algunos tienen videos del granelicto. Otros miran pantallas llenas de código. Algunos están sentados en sus escritorios charlando. Eh, chicos, ¿cómo les va? Hey, hola, Elios. ¿No? Pa, Patel. Patel, ¿qué anda con los nombres? Ah, pues, ya tú sabes. Estamos trabajando un montón. Ah, ya lo veo. Oye, ¿has visto a Bel? ¿Sabes si está bien? Ah, sí, parecía estar mucho mejor. Ah, qué alivio. Todos estamos bastante preocupados. A Bel es el mejor. Sí, él solucionaría esto rápido. Ay, Dios. Creo que esto sí lo vi, ¿no? En mi primer intento de jugar el juego. Selene se ve totalmente enojado. Me acaban de mirar mal. Esos celos, esos celos. ¿Qué hice? Sí, a Bel es bastante bueno. Usted va a ser seguro de que ustedes tienen esto bajo control. Creo que sería esta. Pero veamos la guía. ¿Qué? ¿Vamos a decir que el clan Diel es el mejor? ¿Es en serio? ¿Vamos a provocar la máscara hacia... ¿A Selene? ¿Really? Bueno, va a ser la casa la guía. Pero, pues, bueno. Sí, lo es. ¿En serio? ¿En serio que deberíamos de dedicarnos a esto? Vale, buena suerte. Todos están bastante ocupados. Debería dejar a todos trabajar tranquilamente. Sí, ¿y ahora dónde me voy? ¿A Cargo Hall? Bueno, el Hall sería esta. ¿Cargo Hall? No sé cuál es el de Cargo Hall. A ver, pongo en español. No, sigue diciendo Cargo Hall. Pero voy a dejar en ponerse en español. A ver, algo que suene, algo parecido a Cargo Hall. Esta, ¿no? Área de carga. Ah, convenciente de mani médica, puente de observación, sellado, hangar. Creo que es esta, ¿no? Vamos ahí, entonces. ¿Quién está ahí? ¿Será? ¿Deimos? Ay, este tipo que no habla. ¿Qué haces aquí? ¿Buscas algo? Siempre he dicho que este tipo es medio raro. ¿Tú nunca hablas? Oye, Daimos. ¿Por qué siento que Cain es súper, súper, súper... ...sobreprotector con Adel, pero también con Daimos? O sea, ¿qué Cain? ¿Estás con los dos? No entiendo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué carajos haces aquí? Le podría preguntar lo mismo. ¿Estás haciendo a Daimos pasar un mal rato? ¿Por qué Cain le tiene tanta faña a ellos? En serio, no entiendo. ¿Qué? No. Me llenas harto, ya, pendejito, pendejito. Así dice. ¿De qué estás hablando? Te sigues metiendo en los asuntos de todo el mundo. Estás jodida... Estás jodiendo con mi navegante. Mira, güey, no hemos tocado ni un pedo de Adel, güey. Yo sé qué chingadas diatritas me estás armando en tu mente. ¿Qué? Mira, como eres modo, te voy a dar un consejo. No te metas en lo que no te importa. Tienes un navegante, así que quédate con él. Me... Me acaba de botar. ¿Qué carajos? Yo checa ahí, me caes gordo. Angar. Ok, vamos al hangar. Hangar, hangar. Uh. Ve. Oh, parece que Selena está descansando. ¿A quién estará hablando? Uh, no sé. No estaba muy preocupado por eso. Yo puedo manejar las cosas bien. ¿Quién es Atos? No había visto a este personaje. Ah, sí, estoy seguro de que eso es así. Ah, Elios, aquí. ¡Ey! Estabas coqueteando con mi navegador. Nos ponemos al modo Caín. Sí, ¿en serio, Selena? Digo, ¿es en serio, Selena? ¿De qué hablan ustedes dos? Ok, ¿de qué hablan ustedes dos? Ahí está. Atos me estaba contando lo que le pasó a su equipo en el de relicto. De la manera que estábamos preparados, yo pensé que algo grande iba a pasar. Pero no pasó nada. Fue súper raro. Estaba tan vacío como si nadie hubiera vivido en esa nave. Ya veo. Ah, en realidad debería de ir a echar... Debería de ir echando. Los voy por ahí, chicos. Ok, está bien, te comportas cuando estés alrededor de mi navegante, ¿vale? En serio, esto suena muy Caín. Sí, hasta luego. Ok, está bien, hasta luego, sí. Ah, no hay problema. Me alegra que nos estemos llevando bien. Bueno, me tengo que ir, nos vemos luego. Oh, qué gracioso. Eso sí, es buena gente. Sí. Así que ustedes dos, eh, digo, quiero decir, más vale que nos estés cogiendo la espalda mía. ¡Qué pido! ¿Quién no con estas opciones? Me imagino que tienes que volver al trabajo. Vuelve al trabajo, la 3. Sí, debería volver al puente. Si quieres hablar con alguien sobre el terrelicto, te apuesto que los chicos de mantenimiento estarían interesados. Ah, está bien, hablemos luego, Selen. Sí. A ver, ¿qué tienen que decir los técnicos sobre el asunto? Pues, en realidad preferiría hacer otra cosa. Vea lo que están haciendo los técnicos. Bueno, no sé de chismes. Hey, ¿cómo va todo? Hey. ¿Qué hacen? Aquí no pasa nada. A ver, a ver. ¿Qué está haciendo usted, la uno? Hola, ¿qué hacen? Pues, no mucho. Estamos en espera, como ustedes los combatientes. Así que estamos perdiendo el tiempo un poco aquí abajo. Hmm. Bueno, y estamos esperando a ver si nos enteramos sobre Morena. ¿Quién? Ella es de nuestro equipo. Está trabajando con los motores del delicto cuando ocurrió la retroalimentación. Recordemos que el garralito era la nave en donde fueron, ¿eh? Pues, se queda aquí onda con el que. ¿De qué tanto están hablando? Ah, ¿qué fue eso? Ah, ¿tú tampoco sabes? ¿No? Nosotros asumimos que fue algo que ustedes en el puente le hicieron a las computadoras allí. No, no, todo estaba bien hasta ese momento. Ah, qué raro. No parece haber sido algo con el sistema que estábamos trabajando nosotros. Un miembro de su equipo salió herido también, ¿verdad? ¿Sabes si está bien? A ver, ah, sí, está bastante mejor ya. Por lo menos eso es una buena señal. Quizás el médico nos dirá algo sobre Morena pronto. Sí, quizás. Bueno, este juego no se va a jugar por sí mismo. Vamos a empezar otra ronda. ¿Quieres jugar? Sí, tengo el invertido, pero no, 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 no debería. A ver. ¿Jugar a las caras y vamos a jugar? Órale, pues, vamos a jugar con las chavas. Ah, ya, pues aquí iba a haber cartas. Wow, la verdad que eres verdaderamente terrible. Caramba, gracias. Qué sutil eres. Eres demasiado fácil de leer. A veces ser tan directo no es bueno. Vale, está bien. Quizás es mejor que deje a los que sí saben para que se encarguen de esto. Bueno, si en algún momento quieres consejos, nos puedes visitar con confianza. Sí, fue un placer hablar contigo. Igual, nos vamos. Uh, ¿y ahora dónde vamos? Ok, a la plataforma de observación. Plataforma de observación. ¿Será esta? ¿No? Puente de observación. ¡Ah, no! ¡Adiós! ¡Yay! Y aquí vemos a Praxis. Estoy segura de que estará bien. Espera, ¿te pensabas mujer? ¿No, verdad? Creo que aquí hay pequeñitos errores de traducción. Pero, Praxis, ¿no viste? ¡Oh, hola, Helios! ¡Eh, disculpen, ¿me se interrumpo? ¡Oh, no, no, no te preocupes! ¿De qué hablan? Uno de los técnicos que estaba con nosotros en el relicto terminó en el área médica anoche. Ah, sí, creo que la vi cuando estaba allí. Se refiere a Moreno, a Morena, ¿no? La chica con la que estaban hablando ahorita. ¿En serio? ¿En serio? ¿Se veía bien? Etos ha estado preocupado por ella desde la última vez que la vio. Todavía no estaba despierta cuando hablé con el médico hoy. Pues, creo que estaba despierta. ¿Qué le pasó? Sí, ¿eh? ¿Qué le pasó a Morena? Pues, en realidad no sabemos qué le pasó. Yo estaba en guardia y Etos estaba para apoyar a los técnicos y surgían dificultades con mis motores. No los vi mucho. Todo iba muy bien al principio. Vega dijo que parecía como si la nave quería volverse a aprender. Oh, eso está como que bien raro. Pues, sí. En realidad solo es raro porque es un sistema alienígena. Pero establecer los sistemas de una nave rápidamente es de suma importancia. Pues, sí, hace sentido. Así que estabas en el área médica antes que nosotros. ¿No te fijaste si Abel estaba despierto? Ah, sí, ¿sabes si está bien? Sí, estaba despierto cuando estaba ahí. Parecía estar loco por irse, pero el doctor lo retenía para hacerle unas pruebas. Qué bueno. Por lo menos ya está alerta. Parece estar mucho mejor. Hablamos un poco. Hasta que se apareció Caín. Ok, parece que Praxis no le gusta Caín tampoco. Praxis y Caín parecen llevarse bien. ¿Caín se lleva bien con alguien? ¡Wooling a Caín! ¡Wooling! No. ¿Piensas que está allí todavía? Probablemente no. Estoy seguro de que ese tipo me está siguiendo. Eh, dos. Quizás deberías de volver al área médica de cómo va la oficial Morena. Ah, esa es una excelente idea. Un placer hablar contigo, Elios. Sí, nos vemos por ahí. Ok, puente. Vamos a ir a ver a Selene, supongo, otra vez. Puente, 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 puente. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Esto está de locos. Todo el mundo está corriendo para arriba y para abajo. Ah, qué bien. Ahí está Selene. ¿Selen? Helios, no puedo hablar mucho por ahora. Perdimos mucho trabajo cuando los motores fallaron. ¿Los motores fallaron? Yo pensaba que solo fueron las luces. No, cayó todo. Motores, soporte vital, todo. ¿Soporte vital? Eso es serio. ¿No deberíamos preocuparnos más por eso? No, eso pasa. No hay razón por la cual preocuparse. No parece una muy buena razón para preocupar. Me parece una muy buena razón para preocuparse. En realidad no. Solo fue un momento. No, no es algo de lo cual debemos preocuparnos. ¿En serio? Selene, déjame ayudarte. Ah, ah, y el Inabel. ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! Tengo todo bajo control, Adel. Gracias. Abel, ¿estás bien? Está más que bien. Ha hecho 12 horas de trabajo en 5 minutos. Es un genio. Nosotros estábamos estancados. Gracias, chicos. Pero estoy bastante seguro de que estaban trabajando bastante bien. Bastante sin mí. Quizás debería oírme. ¡Sáquenme de aquí! ¡Selene, tú puedes! ¡Sáquenme de aquí! Está bien bueno. Ok, pero vamos a darle apoyo a Selene. ¡Selene, tú puedes! Ahí está. Gracias, Elios. Y luego nos vamos al Med-Buy. ¿Cuál es ese? Med-Buy. Litera. Área de carga. Oficina. Área médica. Área sellado. ¿Será sellado? Med-Buy. Ah, y con el inglés. A ver si lo pongo en. Realmente no sé cuál es Med-Buy. Voy a guardar aquí por si acaso. Híjole, no me deja guardar. ¿Es en serio? ¿Qué hago? Y no he guardado. Aguanten. Win, déjame guardar. ¿En serio? ¿Qué es Med-Buy? A ver, traductor, güey. Traductor. Med-Buy. Dígame, hazme algo. Bahía mediterránea. Dios. No. No. ¿Qué es Med-Buy? No creo que sea litera, ¿verdad? Área de carga tampoco es. Menos esta. Área de carga tampoco. O creo que sí. Es el soñado. Lo voy a tener que arriesgar, chicos. Pues bueno, a ver. ¿Cómo me puedes decir eso? Ahora no, en qué. Esto se suena bastante personal. Debería irme. Yo sé que no debería escuchar la conversación, pero... Híjoles, creo que me equivoqué porque aquí dice correr con Daimos. Me equivoqué de lugar. No. No. ¿Qué hablás? No puede ser. Me equivoqué de lugar. Tendría que hacer todo de nuevo. Voy a guardar este aquí. Desde acá. Tendría que cargar. No, pero en serio, ¿qué es Med-Buy? Voy a guardar hasta aquí. Hasta encontrar qué es Med-Buy. Med-Buy, Med-Buy, Med-Buy. ¿Angarno? ¿Será la litera? A ver, voy a dar la litera, porque realmente no sé. No, a ver. Creo que no es la litera tampoco. La oficina del comandante será. Lo dudo, pero vamos a ver. No, tampoco. ¿Cuál es Med-Buy? ¡Chinga madre! Ahora el área de carga. No manches, ¿cuál es? ¿El área médica? Ah, y era el área médica. No sé realmente si va a afectar que me haya ido a otros lugares. Pero creo que aquí voy a seguirle. ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué carajos? Ahora solo están el médico y el técnico enfermo. Mejor no lo molesto. Se ve bien enferma. Esa retroalimentación fue terrible. Parece que hay gente más susceptible a cosas así. Espero que se sienta mejor pronto. Pero dice correr con Neryos. Demios, no sé qué. Bunk. ¡Ay, que es el bunk! ¿Qué es el bunk? ¿En serio? ¿Qué pido con esta guía, eh? Ah, bunk es la litera. Ok, entonces nos iremos a la litera ya. Sí. Terminamos con ese día. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Voy a guardar aquí a ver qué pasa. Voy a seguirle así, aunque me haya equivocado de lugar. A ver si no me afecta la ruta de Selene. Vamos a seguir el orden de la guía. A ver qué pasa. Bueno, cachorritas, hasta aquí les dejamos. Creo que la historia ya empieza a tener un poco más sentido ahora que ya estoy jugando con la guía. Han pasado pues cositas diferentes a cuando la jugué por primera vez, que no sabía ni qué tal. Pero bueno. ¡Me retiro! Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y nos estaremos viendo. ¡Hasta la próxima, cachorritas! ¡Mátane! ¡Hasta la próxima, cachorritas!